El licenciado Hugo Meneses Carrasco, delegado federal del trabajo en el estado de Hidalgo, conversó con cápsulas informativas sobre la reforma laboral y la importancia del Pacto por México, firmado por el presidente Enrique Peña Nieto y los dirigentes del PRI, PAN y PRD. Parece también de la mayor importancia el que finalmente se haya consolidado esta reforma laboral. Se tardó algún tiempo, pero afortunadamente era una reforma preferente y en ese sentido pues pudo avanzarse pronto. Pero esto llevaba décadas trabajándose, décadas que no nos poníamos de acuerdo. Parece ser que ahora tenemos otro tipo de actitud. Con este Pacto por México pues se ha suscrito por los tres principales partidos del país. Creo que vamos a avanzar mucho. Ojalá prive esa concordia, esos acuerdos y dejemos a un lado los egoísmos que tanto daño han hecho al país. Gracias. 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 Gracias.